Yo me introduje en el pentatlón cuando tenía más o menos 12 años. Mi ex entrenador de natación me dijo que sí quería practicar pentatlón y pues yo dije que lo iba a intentar y pues me gustó desde ese momento. Me empezó a ir bien, empecé a entrenar duro, le eché ganas y empecé a ganar. Un año después que tuve ya mi primera competencia juvenil y eran tres nacionales y pues siempre quedaba en podio, entonces eso me motivó mucho. Es algo como inimaginable. Mi mejor experiencia ha sido el mundial juvenil en Italia, donde junto con mi primo pudimos conseguir la medalla de bronce en relevo mixto. Me causa mucha adrenalina porque no sabes lo que puede pasar en la competencia, te puede ir bien en una prueba o te puede ir mal en otra, entonces al final tienes que ser equilibrado en todas. Literalmente entreno todos los días hasta los domingos y más o menos unas 5 o 6 horas al día. Yo siempre le he agradecido todos los triunfos que he tenido a mi familia y a mi hermana. Ellos tampoco sabían lo que era el pentatlón, pero pues al momento de que yo empecé a entrenar, ellos siempre estuvieron para mí, siempre estuvieron apoyándome, entonces yo creo que eso es fundamental para un atleta que quiere triunfar. El pentatlón se vuelve una parte fundamental, yo creo. Gracias a él he aprendido muchas cosas, he tenido muchas experiencias bonitas y muchos aprendizajes. Me siento muy motivada a seguir practicándolo para poder volver a llegar a competencias internacionales. Representar a la ciudad es magnífico, la verdad, pero pues ya a nivel país es todavía mejor, entonces yo creo que, bueno, me he sentido muy feliz con esos triunfos y espero poder traerle más a la ciudad y a México. El mayor sueño es representar a México en unos Juegos Olímpicos. Soy Daira Tavira, practico pentatlón moderno y soy orgullo chilango. Gracias. Gracias. Gracias.